Bueno, no fue el balneario que está bien, pero ¿y entonces por qué esta mañana usted estaba diciendo que quería ir a Tocóa y no tenía dinero? Cuando usted bien sabe que tenía el dinero del balneario para el boleto y aparte tenía para llevar por allá. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Qué lo hizo? Porque estaba pidiendo ahí en la mañana. ¿Quiere decir que usted en 50 dólares? No, no le dure ni una semana, muñeco. Ahora yo le hago la pregunta, pero si mandan, ¿por qué tienen que venir a sacar en cara lo que mandan?